El Betis, el que se siente bético, el beticismo siempre ha sido ambicioso, siempre ha sido capaz de luchar por los retos y por los objetivos que se merece este club y que se merece su afición. Y para mí es una satisfacción especial, y lo sabéis, porque mi corazón es el que es y porque aunque sea alcalde de la ciudad y evidentemente respete a los dos clubes de la ciudad, no puedo negar evidentemente mi corazón bético. Y en este caso, también el cambio de gobierno en la ciudad de Sevilla ha significado también un cambio de preferencia. Uno, en este caso, lo mejor es reconocerlo con todo el respeto que tiene el otro club de la ciudad para mí.